Para mí el progreso es ya no tener que ir por el agua, sino que el agua llegue a mí. Para mí el progreso es que ahora ya no me falta chamba, hay obras. El progreso para mí es que mi empresa siempre tenga un nuevo proyecto para hacer. El progreso para mí es que ahora más gente pueda darse un gustito. Y para mí es poder darle ese gustito a toda mi familia. El progreso para mí es que mis productos estén cada vez en más mesas. Para mí es que mi camión ahora llegue a todos los rincones del Perú. Para mí el progreso es tener una escuela cerquita. Para mí es tener un salón de clase lleno. Para mí el progreso es que el mundo conozca las maravillas de mi tierra. El progreso de cada peruano es el progreso del Perú. Perú, progreso para todos.